Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Muchas veces para probar la existencia de Dios, pues lógicamente se acude a las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, que son las vías clásicas, pero no son vías fáciles de entender cuando se explican de la forma que normalmente se explican. Entonces, como este canal quiere ser bastante sencillo, yo hoy voy a dar tres ejemplos que van a intentar explicar la existencia de Dios de forma fácil, pero que al fin y al cabo son ejemplos consecuentes de las cinco vías de Santo Tomás, no de todas, de algunas de ellas. Pero bueno, yo creo que se pueden entender bastante bien. El primer ejemplo vamos a imaginar, además son ejemplos bastante visuales, y por lo tanto van a entrar mucho en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a imaginar una cadena vertical que sube hasta el cielo. Cadena, me refiero, eslabones, eslabones, eslabones. Una cadena de eslabones. Entonces, está suspendida. Esa cadena está suspendida. Arriba hay nubes. Vemos cómo atraviesan las nubes, pero no seguimos viendo la cadena. Pero vemos que la cadena no se cae. Primero, vamos a empezar por el eslabón de abajo. El eslabón de abajo está suspendido del siguiente eslabón. Y está a su vez del siguiente eslabón. Y está a su vez del siguiente. La primera pregunta que nos podemos hacer es si esa cadena es infinita. Y nuestra lógica nos dice que no puede ser infinita. Porque si fuera infinita no existiría ya esos escalones. Porque tendría que pasar un tiempo infinito para llegar a esos escalones que estamos viendo. Por lo tanto, es una cadena finita. No puede haber infinitos eslabones. Esa cadena no puede tener infinitos eslabones. Si no, no podría, insisto. Pasaría un tiempo infinito, lo cual es un absurdo, hasta llegar a algo que sí estamos viendo con nuestros propios ojos. Por lo tanto, y otra pregunta que nos surge es ¿por qué esa cadena no se cae? Por su propio peso. Entonces, nuestra lógica nos dice que está sujeta. Que algo sujeta a esta cadena. Pero también nuestra lógica y nuestro sentido común nos dice que esa cadena no está sujeta por otro eslabón, por el último eslabón. Como hemos dicho, no es una cadena infinita, pero sí es una cadena finita y tiene un último eslabón. Pero ese último eslabón no puede estar en el aire. Porque si no, toda la cadena se vendría abajo. Por lo tanto, algo que no es un eslabón y que está fuera de esa cadena, de la sustancia, de la esencia de esa cadena, es lo que sujeta a esa cadena e impide que se caiga. Eso sería el equivalente a Dios en nuestro razonamiento. Hay un montón de causas que unas dependen de otras, pero que son causas contingentes. Yo estoy aquí porque mis padres me han fecundado. Si no existieran mis padres, yo no estaría aquí. Pero a su vez, esos mis padres han sido generados, no creados, generados por mis abuelos, etcétera, etcétera, hasta llegar a Adán y Eva. Pero Adán y Eva, que ahí es donde termina nuestro eslabón, nuestra cadena, han sido creados directamente no por un ser humano como Adán y Eva, sino por Dios. Por lo tanto, el principio que sujeta a la cadena no tiene nada que ver con la sustancia de los eslabones. Por lo tanto, el principio que nos sujeta, la que nos... que nos... que nos... sí, que hace que nos... que sigamos existiendo y que nos ha creado es Dios, que es otra sustancia totalmente diferente. No sé si me he explicado bien, pero aquello que sujeta a la cadena, que nosotros no vemos, porque no lo tapa las nubes, evidentemente no es ningún eslabón. No forma parte de los eslabones y al igual que aquello que nos sujeta a toda la generación humana, no es... no es un ser humano, sino que es Dios. Son sustancias más elevado, lógicamente, y que si de repente aquello que sujeta a la cadena desapareciera, toda la cadena se vendría abajo, toda la cadena finita se vendría abajo. Si de repente Dios no nos sujetara, pues todo desaparecería. bueno, ese es un primer ejemplo que nos puede introducir en la existencia de Dios, sobre todo viendo como primero, no puede ser infinito, no tiene sentido, y segundo, que la la sujeción, la causa que sujeta la cadena, esa causa primera, está fuera, fuera del orden de los eslabones y fuera del orden del ser humano, en este caso. Otro ejemplo que podemos poner es el de, lo hemos visto muchas veces por televisión, que son, la verdad es que son bastante originales y bellos a la hora de ver, son estos dominós, cientos y miles y miles de fichas de dominós que unas a otras se van tirando, etcétera, desde el primer, desde la primera ficha que cae, pues todas las demás van cayendo, pues formando figuras, etcétera. Bueno, pues, todas esas fichas, primero son finitas también, porque no puede haber infinitas fichas, porque si no, no caería ninguna, tendría que pasar infinito tiempo hasta ver caer lo cual es, a la primera, lo cual es un absurdo. Por lo tanto, es una cadena, es una, una, una serie de fichas de dominó finitas, que tiene una primera ficha de dominó, pero lo que hace, esas fichas de movimiento, ese movimiento que estamos viendo de unas fichas que se tiran a unas a otras, no tienen el poder de moverse ellas mismas. Ha tenido que haber un dedo, yo digo un dedo porque puede ser el primer movimiento, la primera fuerza que mueva la primera ficha, puede ser un mecanismo, pero tiene que haber un dedo, algo que se sale fuera de las fichas de dominó. En este caso, pues si es un dedo, yo toco la primera ficha, y unas a otras van empujándose, pero tuvo que haber un primer dedo que no es ficha de dominó, en este caso es de un ser inteligente que ha construido todo eso, por supuesto, y ha empujado la primera ficha. Y nosotros vemos después, a lo mejor ya no vemos al dedo, ni a la persona que lo ha, porque ha hecho así, se ha escapado, pero nosotros seguimos viendo el movimiento y creemos absurdamente que esas fichas se mueven solas, no se mueven solas. Ha sido un dedo de una persona que la ha movido, la primera ficha, y unas a otras se transmiten en el movimiento porque están colocadas para que unas a otras caigan unas sobre otras. Pues, al igual que en el ejemplo de la cadena, pues, nosotros, ese dedo es el dedo de Dios, el que pone en movimiento todo el universo y, pues, con las leyes naturales de Dios, etcétera, en este caso sería el equivalente a poner las distancias justas, las cadenas unas de otras, las fichas de dominó, perdón, unas junto a otras, porque si las pongo más separadas no empujan. Todas esas leyes han sido con el dedo de Dios, con el pensamiento de Dios, de tal forma que todo el movimiento que vemos en el universo, pues, ha sido generado por él y con su dedo imaginario, porque Dios, espíritu, no tiene dedo, ha sido el que ha iniciado lo que los científicos ahora llaman el bim-bam, etcétera. El movimiento inicial, el movimiento inicial de toda esta maravilla que llamamos universo, de la que formamos parte nosotros como principales actores querido por Dios, que somos su obra favorita. Otro tercer ejemplo que podemos poner, hemos visto el de la cadena suspendida del aire vertical, hemos visto el de las fichas de dominó y ahora podemos poner otro ejemplo, imaginémonos que estamos en una estación de tren, abrimos la puerta y salimos y salimos y salimos al andén y vemos una serie de vagones pasar por delante de nosotros. La primera impresión, la primera impresión que tenemos a primera vista es que un vagón va empujando a otro vagón. un vagón va empujando a otro vagón. Nos podremos hacer la pregunta de siempre ¿esos vagones son infinitos? No, no, porque si no no estaríamos viendo un primer vagón. Si son infinitos hasta llegar a ese vagón que estamos viendo pasaría un infinito tiempo, por lo tanto no tiene sentido llegamos a un absurdo, por lo tanto conclusión esos vagones son finitos. Pequeño paréntesis da lo mismo que la línea de tren sea recta o circular porque hay algunos ateos que dicen multiuniversos etcétera si nosotros cerramos la línea de vagones esos vagones se siguen sin mover si no hay que ahí es donde voy una locomotora que los empuje o que los arrastre. Esa locomotora es la que tiene el movimiento los vagones no tienen el poder de generar movimiento no tienen motor pero la locomotora sí entonces ese movimiento que transmite la locomotora al primer vagón lo va transmitiendo a los demás entonces está lo mismo en la forma que ponga la vía recta circular porque algunos insisto algunos ateos creen resolver la inexistencia de dios ya cerrando con los multiuniversos etcétera no tiene nada que ver porque la locomotora sigue siendo necesaria necesaria para generar el movimiento a los vagones si de repente la locomotora se para no hay movimiento en el tren pero veis que la locomotora no es vagón al igual al igual que los eslabones estaban sujetos no por el último eslabón sino por otra cosa diferente diferente en este caso sería la metáfora de dios los vagones y al igual que la ficha de dominó no está empujada por la primera ficha de dominó que no tiene inteligencia ni tiene movimiento tiene que venir un dedo para que la empuje pues al igual que en este ejemplo de los vagones el primer vagón o sea el para que se mueva el primer vagón vamos a suponer que el tren es recto están numerados los vagones del 1 al 100 pues el primer vagón no tiene poder de generar movimiento necesita una locomotora esa locomotora es de una sustancia entre comillas diferente a la a la de los vagones porque tiene algo que no tiene los demás que tiene el motor que es el que le da la vida el movimiento pues igual dios dios nos da esa vida esa forma ese movimiento y al igual que los vagones dios sería la locomotora en estos tres ejemplos que he puesto pues en este caso dios sería la locomotora en el segundo de la ficha el dedo y en el tercero pues algo que sujeta a la cadena de eslabones para que no se caiga bueno este vídeo ha querido ser un vídeo muy sencillito pero que muchas veces son los con este tipo de ejemplos pues entiende bastante mejor las 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 vías de demostración de la existencia de dios porque si no si nos metemos en ya demasiadas profundidades de santo tomás de aquino primero el que menos lo entiende soy yo y yo entiendo yo soy como un niño quiero entenderlo con ejemplos sencillitos y yo creo que estos ejemplos que he puesto hay muchos hay más hay más ejemplos pero estos son muy visuales el de la cadena el de la ficha de dominó el de los vagones son ejemplos que nos pueden servir primero para nosotros perdonad es que estoy con un poquito de alergia primero para nosotros para comprender mejor la que nos que la existencia de dios es demostrable es lo que no es lo que nosotros no podemos es entrar en el misterio de dios que podemos entender muy poquito de dios ya hablaremos pero si perdón pero si la existencia de dios la demostración de la existencia de dios es clarísima entonces el ateo no es que no pueda llegar a conocer la existencia de dios es que no quiere porque llegar a la existencia de dios es lo más fácil del mundo basta con observar la naturaleza basta con preguntarse quién hay detrás de la naturaleza basta con profundizar en estos ejemplos que estoy poniendo y otros muchos más o sea el problema del ateo no es que no pueda es que no quiere tiene prejuicios por lo que sea por lo que si tiene sus ideas ya colocadas de otras de otros dioses de otros dioses con minúscula y no quiere hacerse planteamientos porque le puede asustar eso le puede implicar el conocer la existencia de dios seguir preguntándose quién es ese dios y lo que le afecta su vida etcétera entonces bueno ya termino con este vídeo son tres ejemplos que nos pueden servir un poco para esta pequeñita apologética de demostración de la existencia de dios yo creo que son bastante sencillos bastante visuales y muy fáciles de comprender sin grandes complicaciones teóricas que son necesarias porque la existencia de dios se puede desde lo sencillito hasta lo más complicado pero yo quiero que en este canal sea sobre todo pongamos ejemplos sencillitos venga pues nada más que dios os bendiga